ya estimado aquí estamos nuevamente en otro jueguito del recuerdo cual les traigo CBS Software presenta Mountain King por K-Byte presiona Start para partir 1982 4 años tenía bueno creo que parte solo una presentación acá a ver vamos a apretar Start a ver que onda claro acá tenemos que seleccionar el nivel no, calmado calmado, calmado no ha partido creo que es con el joystick o con select poco poco ah, es con los números o no o es con el joystick perdón mi agüedonamiento para variar el juego tiene 8 niveles he logrado pasar el nivel 8 es súper brígido ya pero yo les voy a traer acá el nivel 1 y hasta donde lleguemos ya el nivel lo que pasa es que tú pasas el nivel 1 después el nivel 2, el 3, el 4 son lo mismo solamente que se va poniendo más difícil en el escenario va saliendo fuego unos pájaros que aparecen son más rápidos ¿cachai? y aparece una araña sale mucho más rápido ¿cachai? ahí van a ir viendo como yo les voy bueno yo les voy a mostrar primero como es el show ¿ya? vamos vamos a partir con el primer el primer nivel y ahí van a darse cuenta que puta hasta el nivel 3 o 4 podría llegar pero es muy difícil porque siempre tenéis que hacer lo mismo ya vamos start ya ese soy yo compadre ¿ya? tengo una linterna ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? tenemos que comernos estas pelotitas si se fijan abajo en el marcador tenemos un tiempo ¿cachai? y un score ¿cachai? las pelotitas me dan puntaje y ese tiempo también o sea si se fijan va reduciéndose un puntaje de pelotitas que está al costado inferior derecho mientras yo como más pelotas puta que suena raro mientras como más ya pongámosle otro nombre la weá pongámosle más 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 de esos esta weá eh llega un momento que comienza una canción mire yo voy a comer yo voy a comer esto pongámosle nombre diamante ya esto es diamante 150 de diamante 220 ¿cachai? que va bajando si se fijan hay una sombra que va volando también entonces ¿qué es lo que hay que hacer? cuando lleguemos a cero fíjense lo que pasa en el hat de abajo ya apareció una llamita ¿cachai? que está como bailando entonces yo lo que tengo que hacer es buscar esa llama por la linterna cuando prendo la linterna no no como pelotita ¿cachai? lo que estoy buscando es una canción miren es una música una melodía esta está fuerte miren no sé qué mirar ¿cachai? hay que esté por acá a ver ahí abajo está miren 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 ahí está ¿cachai? entonces me pongo acá y me siento ¿cachai? tengo como un poder ¿qué es lo que pasa? esos pájaros ahora me van a empezar a perseguir no puedo estar mucho rato acá abajo porque aparece una araña entonces yo me siento acá ¿cachai? y aparece como esta calavera que yo puedo subir al trono cuando yo me siente acá en el trono esos pájaros van a intentar quitarme la la corona ¿cachai? y lo que yo tengo que hacer es subir a lo más alto de la montaña y quemarme o quemar la corona ¿cachai? les voy a mostrar entonces ahora tengo que correr de los pájaros ¿cachai? voy a hacer rabia acá ahora los pájaros son brígios vamos weón corre 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 vamos listo la pasé nivel 2 y eso es todo el juego ¿ya? ahora ahora los vemos en otro episodio no bueno veamos un poco más veamos si la podemos veamos dónde podemos llegar obviamente ya cacharon de qué trata tengo que comerme estos diamantes ya ahora tengo que llegar a cero como se dan cuenta ahí en el puntaje de color naranjo y volver a hacer lo mismo la única diferencia es que los pájaros weón son más rápidos apuntan más a la cabeza cuando estás con la corona y te quita mucho más fácil la coronita tenés que hacer toda la hueá de nuevo ¿cachai? ¿y qué es lo que pasa? que a medida que va pasando eso se te van acabando los diamantes que están en el en el mapa ya ahí apareció el fueguito entonces tenemos que buscar la canción y tenemos un rato nomás un corto tiempo para buscarlo ¿cachai? ¿cachai? párate y acá por acá está allá arriba está oí ya pues weón allá arriba está puta weón bueno eso es lo que pasa si te demoráis mucho el bichito ese se convierte en fuego y te quema aquí parece que no hay vida parte todo de nuevo nomás la nivel 2 ¿qué más les puedo mostrar de este juego? porque ya cacharon las cosas que pasan ahora también ahora también si uno se demora mucho en recolectar los diamantes la montaña se empieza a quemar ¿cachai? empieza a salir fuego por todos lados vamos a tratar de avanzar un poco para poder ver cómo se quema o investigar un poco más de hecho el juego trae un bug que que uno se puede como pasar para abajo el mapa ahí les voy a mostrar después igual es cuático este juego a mí cuando miren saben qué cuando yo tenía este juego cabrón chico es increíble lo simple la juego como es o sea vais descubriendo cosas vais jugando así onda voy para allá voy para acá como que me gustaba esa onda de descubrir y además es que el mapa era grande me gustan estos mapas ya mucho bla bla allá está la música arriba entonces allá arriba está ya lo vi ahí está ya entonces ahora tengo el poder para sentarme acá abajo en realidad activar la calavera y arranca fíjense que los pájaros van a estar más brigidos ahora vamos listo me la quitaron de una huevo ya entonces todo de nuevo con la linterna también puedo encontrar puedo encontrar algunas como unos huevitos unos huevos que te dan más puntaje y te ayudan a llegar más rápido al acero con la cantidad de diamantes que te están pidiendo ahora si uno cae acá abajo tiene que tener mucho cuidado porque miren lo que pasa ya ahí viene esa araña te mata al tiro primero te encierran una red y después viene de nuevo y te come la manera de arrancar de esa araña es moviendo rápido el joystick y se rompe la telaraña ya ahí apareció de nuevo la llamita vamos a buscar la música acá arriba está acá acá debería estar arriba parece que acá abajo está arriba la wea puta la wea no lo pillan ahí está puta wea estaba parado encima wea de nuevo nivel 2 habíamos quedado acá ya ya ahora pasemos la wea con comota en pollo busquemos busquemos algunos algunos huevos son unos huevitos que te te dan más puntaje en realidad no sé como la verdad es que no sé como compartirle la 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 sensación que sentía en ese tiempo jugando esta wea ¿cachai? no había más el atari nada más está no había más juego así de onda de esta onda puta a ver no pillo ahí abajo está ven pa'cá ahí está la agarré wea ya los pájaros se materializaron ¿cachai que los pájaros como que vienen en una dimensión alternal y cuando andéis con esa wea los materializáis vamos por el del 3 ¿dónde lleguemos? ¿quién? ponte la corona weón vamos 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 ahora vamos weón pájaro no lo pan acá vamos puta el weón puta la wea pajarito pajarito ahora cuando tú estás arrancando con la corona también ya está ya está ahí lo vi ups párate 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 ya activamos la puerta yo cuando activé esa wea estaba con un primo estaba mi familia me acuerdo estaba como necesitaba reuniones familiares puros pendejos y yo jugando a la wey cuando me senté y activé esa calavera weón cachalo que activé weón una wea puedo subir a la ah que bueno si jaja yo vuelto loco con la wea puta yo vuelto loco con la wea cacharon lo bríjido que son los pájaros weón mira weón la vamos weón ahora vamos vamos por el level 3 compadre vamos weón puta la wea weón impossible y así te pasabas horas con la wea y tampoco se están acabando los diamantes no encontráis nada obviamente también me acuerdo cuando descubrí el juego por primera vez no sabía qué hacer entonces me comía todo me comía todos los diamantes del mapa y decía bueno y ahora qué sigue y de a poco fui como cachando eso es lo rico estos juegos de esa época uno como que descubría descubría estas wea lo vi no no apúrate me pasé largo bueno, nivel 3 uh cosas que pasan bueno, y al menos llegamos al nivel 3 lo mismo es siempre mismas cosas vamos a intentarlo una vez más, ya no creo que la vuelva a pasar porque ya los pájaros ya se ponen en brigio después vamos a investigar la araña les voy a mostrar como la matan como puedo escapar de la araña y les voy a mostrar el error del juego vamos el rey de la montaña compadre y ahí salió la llamita, vamos ¿cachai? loco, que ahí no le pasa nada ya pues musiquita, ¿dónde está musiquita? ¿cachai? que la musa... ahí arriba está el hueón vamos llegué y me senté nomás oh, puta, ahora los pájaros, hueón, te cagan se me cayó un diente ¿cachai? los pájaros ahora te cagan, pues hueón, te quedan ese poder no hay caso, la hueón es cagarme aquí, mira, ese hueito tengo 260 listo, le hice aparecer al tiro hay que buscar al hueón ahora nada, nada musiquita, musiquita ahí abajo está ahí está la araña, hueón, la araña viene la araña perfecto, ya, ahora va a estar bridge esta hueá ya esto ya es complicado vamos, el mismo recorrido, vamos, corre vamos, que se puede, compadre oh, vamos, vamos, vamos ya, pues bueno, bueno, bueno nivel 4, muy bien llegamos a la mitad del juego, compadre son 8 niveles, hueón 8 niveles de la misma hueá obviamente cuando ya cachai el juego y sabéis lo que es, ya es un desafío nomás llegar a niveles más elevados ¿cachai? ustedes deben decir, hoy, la hueá es fácil, hueón pero bueno miren qué bonita qué bien hecha esta oscuridad esta sensación de noche, hueón a mí, hueón, me da una hueá muy rara sabía como que era de noche, ¿cachai? acuático el rey de la montaña de hecho, cuando lo vi en el disquet porque tenía disquetera cuando lo vi en el disquet decía, y esta hueá de juego, ¿qué es? ya, Mountain King vamos a probar y ahí salió esta cuestión ahí está no, ahora ya dirigió a pillarlo ven pa' acá corre, 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 corre muy bien mira, la araña al toque al tiro la araña hay que atacar a ver vamos, vamos, que se puede vamos, que se puede el mismo recorrido de siempre ¿qué levantáis las manos, hueón? corre perfecto, nivel 5 cachai, mírate quién se lo iba a esperar que iba a llegar al nivel 5, hueón ya, estoy feliz de haber llegado a este nivel ¿qué querís que te diga? bien quedan tres niveles para llegar al final y después oye, ojo pasé el nivel 8 en un momento porque quería investigar le puse su state le puse toda la hueá porque quería cachar que viene después pero queda en el nivel 8 hasta ahí no me no viene más no hay más y de hecho aquí ya yo creo que aquí ya está origio poder encontrar al bicharraco al que baila a la llamita ahí arriba está vamos ¿quién sabe si llegamos al 6? ¿quién sabe? párate, párate, párate vamos up a ver, a ver ahí ¿quién sabe? el rey de la montaña compadre soy vamos no te quedes engancho no, hueón parece que me muere mucho pero hueón ¿por qué no no se engancha? puta la hueá ahí cachai ahí se acaba solo ahora tenéis que ser rápido igual ese recorrido puta, igual es bueno un huequito podría ser ¿o no? a ver algún huequito de esos que te dan a tu puntaje nada por acá nada por allá están acabando los diamonds ahí apareció la llamita no vamos a buscarla allá abajo parece que está ahí está bien vamos tenemos otra oportunidad tenemos que cerrar oh me la quitó el pájaro hueón puta desgraciado de ahí les voy a mostrar el error que hay acá aquí hay un error no me acuerdo mucho como era pero vamos a probar si sale ¿cachai? como se van acabando las pelotitas hueón vamos vámosle 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 creo que con este juego lo estoy pasando mucho mejor que con el Miner 2049 Air hueón que era complicado el tema de las ahí ya sé que hay una es que fallo ahí hay otra ahí está vamos vamos hueón corre araña vamos ya se me queme vámosle démosle no puedo ir a fallar en este huevo hueón vámosle el 6 hueón le dé el 6 le dé el 6 le dé el 6 compadre bien bien muy bien ya me gusta vamos a comer más pelotitas vamos a ver si hay alguna de estas de estos huevos igual buen triunfo llegar al nivel 6 hueón a pesar de que ese camino hueón me lo sé de memoria pero funciona ya vamos a buscar la llamita ahora yo cacho que dura un rato nomás la llama a ver no la escucho escucho la canción ahora que está ahí arriba está puta ahí se quemó ven entonces bueno ya que me demoré en atraparla se quemó ahí se va a empezar a quemar la montaña vos compadre rey de la montaña vamos vamos a guardar eso que está ahí ¿dónde está ahí hueón? ¿dónde está ahí? ¿dónde está ahí? ahí está bueno está al lado mío vamos vamos que puede ser una de él y el 7 vamos quién sabe si llegamos quién sabe si llegamos al 8 vamos puta pájaro me cago en la salida el hueón ya después cuando toda esta guasa cae no no hay más chance ahí parece que eso me dio tiempo porque vida no te da me doy más time claro si se fijan hay tiempo y cuando el tiempo llega a cero la montaña se empieza a quemar parece perfecto aquí arriba ahí está hay tiempo hueón vamos está quemando la montaña viejito está quemando la montaña la araña esperamos que va a ser pájaro vámonos salta hueón puta la hueá mal 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 puta hueón nos está acabando la fiesta parece la racha se está acabando se está quemando la montaña y nos vamos quemados tiempo 58 segundos está quemando la montaña ya po esta es la salida pa pa ahí debería practicarla está quemando todo ya no 40 ya quemamos la hueá no para acá arriba parece que está aquí puta no lo pillé hueón se está quemando todo se está quemando todo el mountain king hueón no hay por dónde avanzar no morí bueno llegué al nivel 6 al menos está bien o no el juego trata todo el rato de lo mismo hasta llegar al nivel 8 y la dificultad va aumentando como se dieron cuenta el el final ya lo vieron es llegar arriba de la montaña ya ahora que ya saben cómo es el final del juego ya saben de qué trata el juego y les transmití mi experiencia de lo que yo vivía cuando era chico y disfruté este juego vamos a ver ahora cómo es el bug que tenía tenía un error esta vamos a hacer en el nivel 6 no más mira yo llegaba allá acá abajo por aquí por aquí es la cosa acá creo que es ah tú bajás por la escalera por acá después bajás y acá ahí cachai sonido envolvente 3D cachai empezáis a caer eternamente llegáis acá a la programación del juego bueno aquí tenéis pues podéis empezar a bajar cachai miedito para esa época cuático a ver de hecho en algunas partes aparece el nombre de los programadores del juego capaz que lo hayan hecho intencional ya pero ya cacharon cómo es se baja por la escalera como que queda enganchado y después sigue cayendo y después abajo abajo no podía hacer mucho lo único que tenéis que hacer se los voy a mostrar una vez más a ver si a ver si puedo bajar un poco entonces bajar acá en la escalera sentarse aquí bajai ahí creo que por acá era la we cómo lo hice ahí no ahí no era oh se me olvidó a ver llega ahí acá ahí 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 está ahí te caí ahora vamos a entrar a la puerta mágica uy la vi la araña el sonido era espectacular ¿qué querís que te diga? pongámoslo más fuerte para que hagamos más ruido no se la raja ya y acá lo que podíais hacer es jugar a no morir ¿cachai? va a ir bajando ahí me puedo quemar ¿cachai? va a ir como buscando por dónde caer dentro de la programación y vos te preguntás ¿qué era esta weá? ¿qué onda? lleno de llamas harto poder mira por los números mountain king por loco por loco score ¿cachai? mira ¿a dónde ando metido en la programación del juego en la matrix del juego ¿qué te parece? tal vez quisieron hacer un mapa más grande weón tal vez no quisieron hacer nada y la weá se les quedó no más mira mira ando en la matrix en la matrix del Atari a ver sigamos bajando de repente se va a quemar mira todo ahí me quemé ahí muere bueno qué más les puedo decir ese es el famoso mountain king un juego que a mí me gustaba mucho pasar horas jugando comerme esos diamantes la araña miren la araña les voy a mostrar la araña y cómo te matan gacha mira voy a llegar ahí acá no la araña ahí a muerte rápido como en el decathlon weón vamos ¿cachai? vamos 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 mira me salvé justo ¿cachai? tenéis la opción de salirte me comió ya qué les pareció el rey de la montaña compadre un juego muy entretenido muy buena onda CBS Software Mountain King 1982 espero que les haya gustado este pequeño review de Mountain King es lo que les puedo ofrecer y nada vamos por otro juego recuerdo de los jueguitos que a muchos de nosotros nos gustaban cuéntenme su historia si lo jugaron y cuéntenme y cuéntenme qué les pareció como juego si nunca lo han probado les dejo un abrazo y nos vemos en otro episodio cuídense ¿sabes? ¿sabes?